El próximo lunes 26 de septiembre el juez 13º en materia de amparo decidirá si Joaquín el Chapo Guzmán será extraditado a Estados Unidos o si acepta la petición de amparo promovida por su defensa para que permanezca en México. Nosotros no sabemos qué vaya a determinar el juez, pero en caso de que no nos fuera bien el amparo, nosotros tenemos otra instancia que es la revisión ante un tribunal colegiado. Existen dos solicitudes de extradición del capo, una hecha por una corte del estado de Texas y otra de una corte de California, que de acuerdo con uno de los abogados de Guzmán Loera, ambas podrían acelerarse en caso de que el gobierno mexicano quiera desarrollar un golpe mediático Detener a Joaquín Guzmán Loera Para aliviar la crisis de credibilidad por la que atraviesa. Medio componer la situación que vive el gobierno, siento que lo pueden hacer de ese lado, políticamente lo pueden enviar como una bajo la manga del gobierno federal. Sin embargo, para este experto en temas de justicia, de ambos lados de la frontera existe temor por parte de autoridades que podrían verse vinculadas a actividades ilegales realizadas por el líder del cártel de Sinaloa. En ambos países, yo creo que algunos funcionarios, algunos policías, algunos jueces, algunos personajes seguramente deben de estar sin sueño. Más aún, la información que el Chapo Guzmán podría revelar a autoridades estadounidenses en caso de ser extraditado, sería invaluable en un momento político crucial como el que se vive hoy. Imagínense esa información en manos de Trump, imaginemos esa información en manos de Hillary, frente a un gobierno mexicano que tiene un serio problema de institucionalidad. Y justo en el momento en que se resolverá la extradición del Chapo, el Instituto Nacional de Transparencia instruyó a la Fiscalía General de México entregar información sobre procesos de extradición, pero sin revelar los nombres de las personas vinculadas a dicha solicitud. Desde Ciudad de México, Juan Carlos Altamirano, Univisión.